Hoy es un día muy importante por varias cosas, por todo lo que está pasando en la relación ejecutivo-legislativo y por la ley de inversiones propuesta por el Presidente de la República. Ustedes no tienen los votos, tienen, no sé, entre 45 y 49 seguros. Buen día. No, buenos días. Sí, efectivamente hoy día es un día muy importante. Las votaciones respecto de la ley de inversiones pueden producirse el día de hoy o más probablemente el día jueves. En todo caso, esta ley es tremendamente importante porque esta ley está hecha para poder garantizar que es posible generar dos millones de empleos en los próximos tres años. De manera que esta ley busca, a través de todas las reformas que propone, garantizar que exista un flujo de inversiones suficiente dentro del Ecuador para poder generar el empleo que requieren siete de cada diez ecuatorianos que carecen de él. Ok, tiene el discurso claro, pero no llega a la Asamblea. Vamos a ver cómo están los votos o cómo están los bloques. Aquí tenemos una gráfica para más o menos que la gente entienda qué es lo que pasa en la Asamblea. Ahí está. Creo, Iván, tienen 29 votos, el Partido Social Cristiano 15, la Izquierda Democrática 15, Pachacuti 25, uno es 48, Independiente 5. Esto es más o menos, algunos se mueven, otros quedan. Ustedes tienen 29 y 15, más o menos entre 45... 42. Sí, eso es lo que tienen. En realidad son 27, no 29. Has puesto ahí algunos que están en el grupo de los Independientes. Independientes, Independientes. Independientes. ¿Cuántos tienen? En realidad, digamos, puedes tener en este momento 64 y 65. ¿Ustedes? ¿Pero con quién? ¿Quiénes son esos que les dan...? La definición para la aprobación de la ley depende en este momento de la decisión que adopte el bloque de Pachacuti. O sea, depende de Pachacuti. La Izquierda Democrática ya no cuenta. No, la Izquierda Democrática ha hecho público su pronunciamiento en el sentido de que no respaldará este proyecto de ley de la misma manera que lo ha hecho público PUNES. Tiene Liz una pregunta. Ministra, buenos días. Y cuando usted dice Pachacuti, ¿se refiere al ala rebelde incluida o esa ala quedaría fuera para completar esos votos? En este caso, Liz, me refiero a los 25 asambleístas del bloque de Pachacuti. Ahora, ¿por qué cree usted que van a contar con esos votos y ellos cambiar de opinión cuando últimamente han demostrado su oposición? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué está pasando con la ID? Comenzaron trabajando como aliados en la asamblea, ahora en las amnistías ellos se dividieron. Y como usted bien menciona, ya han dicho que se van a oponer a esta ley, que consideran que el gobierno lo que intenta es que entre por el Ministerio de la Ley, como pasó con la de Desarrollo Económico, y por lo tanto, pues, ellos van a proponer que se archive la misma. En realidad, Liz, no es una posición del gobierno que los proyectos de ley que envía entren por el Ministerio de la Ley. En algunas circunstancias se ha producido ese hecho, pero lo que buscamos es que exista un consenso que le permita al país salir adelante. Ese consenso, desgraciadamente, ha sido esquivo en muchas ocasiones al gobierno nacional. En este caso, esperamos que el bloque de Pachacuti vote junto, porque esa es la indicación que hemos recibido de los directivos del bloque de Pachacuti, diciendo que habrá, finalmente, un acuerdo al total, al interno del bloque, de manera que todos voten. Esperamos que esa votación sea para garantizar empleo a los ecuatorianos que no lo tienen. Pero entonces se comienzan a acercar a segmentos de la asamblea que han hecho oposición a alejar a aquellos que durante estos 10 meses más bien estuvieron votando siempre o unidos con ustedes como bancada oficialista, con el gobierno. Yo espero que la izquierda democrática piense un poco más después de las conversaciones que se produjeron el día de ayer respecto de la decisión que ha tomado. ¿Esas conversaciones se produjeron entre ellos o con el gobierno? Con el gobierno. ¿Qué le pidieron, ministra? ¿Qué están pidiéndoles de la izquierda democrática? Que seamos claros y dígamosle al país, de una vez y de frente, ¿qué andan pidiendo los políticos? No, en el caso de la izquierda democrática no han pedido nada. ¿Segurísimo? Sí. ¿Segurísimo? Sí. ¿Hay sectores que están pidiéndole algo al gobierno? Algunos sectores entienden que para tener los votos el gobierno debe otorgarles algunas, algunas, comillas, condiciones de gobernabilidad. ¿O algunas guafes? En alguna ocasión hubo una propuesta de esa naturaleza sobre la mesa que evidentemente el gobierno no aceptó. ¿De parte de quién? Permítame reservarme el nombre. ¿Por qué se reservan tantas cosas y le permiten a la Asamblea hacer tantas cosas que le tienen al gobierno contra la pared y ni siquiera se decide por la muerte cruzada? El gobierno tomará la decisión que tenga que tomar en el momento en que deba hacerlo. Estamos desde septiembre con ese mismo discurso. Está sobre la mesa la muerte cruzada, se pasa el tiempo, se baja la popularidad, crean las condiciones para que no se aplique la ley de la muerte cruzada. Mira, desde el inicio del gobierno ha habido dos posiciones. Una posición a favor de tratar de llevar adelante aquellos proyectos que el Ecuador y el país demandan y una oposición férrea desde un sector en el que fundamentalmente se encontraba UNES en contra de cualquier posibilidad de que el gobierno salga adelante. Cualquier posición respecto de UNES se ha supeditado en la mayoría de los casos a decisiones que son imposibles de tomar. De manera que se inició y todos los ecuatorianos hemos visto un proceso que llevó en algún momento a una verdadera desestabilización interna de las condiciones para que el gobierno pueda funcionar. E inclusive en este momento se está debatiendo dentro de la Asamblea Nacional la cooptación, el asalto al Consejo de Participación Ciudadana. Y todos sabemos que existe en ese sentido un acuerdo para conseguir ese Consejo de Participación Ciudadana de parte del Partido Social Cristiano y de UNES. Entonces, en algunos casos, sumado, cierto sector de Pachacútic al que se le llama normalmente el Pachacútic rebelde. Bueno, el gobierno ha hecho el máximo de los esfuerzos para tratar de encontrar puntos que permitan que el país pueda salir adelante dentro de los procesos de la institucionalidad. En este momento estamos enfrentados a un proyecto de ley que es fundamental para el progreso del Ecuador y es fundamental para darle una solución a los ecuatorianos que no tienen trabajo y que no podrán obtenerlo dentro del marco regulatorio del Código del Trabajo Actual ni de las condiciones de las leyes que están allí. De manera que es fundamental que existan los votos indispensables para darle la respuesta que el Ecuador está necesitando y que durante mucho tiempo no se le ha dado. Ministra, ese precisamente es el punto, ¿no? Ustedes desde el gobierno dicen es fundamental que hayan esos votos pero los votos hoy al menos no están, no los completan. Y estas tres bancadas que usted ha mencionado se mantienen firmes en dar paso a una evaluación del CAL que para ustedes tiene como objetivo este proceso de desestabilización. Han dicho que la muerte cruzada no va porque no hay las condiciones para eso. Para los consensos tampoco. ¿Cuál va a ser entonces el camino? No, Liz, yo no he dicho en ningún momento que la muerte cruzada... No, lo dijo ayer el vocero de la presidencia. Decía que las condiciones no están dadas y que por lo tanto pues van a tener que analizar otras vías que podría ser el consenso pero parece que esa tampoco puede ser. Solo para recalcar, Carlos Gijón puso entre comillas por el momento. Por eso, en todo caso lo que yo le puedo decir, Liz, es que hay condiciones, hay momentos en los que un gobierno debe tomar la decisión que sea conveniente para el bien común, que es necesaria para que el país pueda salir adelante, que es indispensable para darle trabajo a los ecuatorianos y que en las condiciones actuales esas condiciones no están dadas. De manera que el gobierno con responsabilidad tomará la decisión que deba tomar y tomará el riesgo que deba tomar para solucionar los problemas y darle una respuesta a los ecuatorianos que la están esperando desde el mes de mayo del año pasado. Pero podría quizás dentro de eso incluirse el dar paso a una consulta popular que también se venía analizando desde el gobierno para tener un camino de viabilidad en torno a lo que pasa en la Asamblea. Es una posibilidad y la estamos analizando. Ministra, ¿qué están haciendo en la Asamblea para conseguir los votos? Para que pasen o para que no pasen cosas como lo de las amnistías, por ejemplo. Porque ahora sale el presidente, sale... Usted no salió además, ¿cierto? A defender a los policías que hicieron amnistía. No, le explico yo a usted. Yo estaba en ese momento, yo estaba atravesando un grave problema familiar. Usted lo conoce. Me solidarizo con usted. Y por esa razón no pude estar en el momento en el que se trató el tema. Le voy a decir con total frontalidad, como siempre lo hago, cuál es la posición que tiene el Ministerio de Gobierno frente al proceso de las amnistías. El gobierno no va a olvidar nunca el asalto a Quito, la destrucción del patrimonio histórico, el secuestro de periodistas y de personal de la Policía Nacional, hombres y mujeres, y de los militares que fueron secuestrados en diferentes provincias del Ecuador. El gobierno considera que esas amnistías han sido adoptadas de una manera inconstitucional y el ministerio prepara una demanda de inconstitucionalidad que será presentada para que sea analizado en la Corte Constitucional la forma en la que esta amnistía fue otorgada. No es posible que se otorgue una amnistía para personas que están incursas en delitos que expresamente están prohibidos de recibir una amnistía dada por la Asamblea Nacional en la Constitución, como por ejemplo personas que han estado inmersas en delitos de minería ilegal y que han sido amnistiados a través de esa decisión equivocada tomada por la Asamblea Nacional. Ahora, usted sabe que una demanda de inconstitucionalidad a lo mejor no pasa nada. Los procesos se extinguieron, los grilletes se abrieron y el mensaje quedó claro. Perdón y olvido. No, señor. Y además ese es el tema fundamental por el cual no es posible que esa amnistía mal aprobada en contra de la Constitución permanezca. ¿Por qué razón? Primero, porque le está mandando a usted un mensaje a todos los ecuatorianos de que es posible utilizar cualquier argumento bajo el criterio de que existe una resistencia, un derecho a la resistencia o a la movilización social y que no existe ningún límite frente a los excesos que se producen y a la violencia que se genera dentro de algunas de esas movilizaciones. Eso no es posible. Eso no es posible. En este país no puede haber impunidad y no puede haber perdón y olvido frente a los hechos que atacaron a más de 3 millones de ecuatorianos que viven en la capital y que durante 11 días seguidos los sometieron a una verdadera esclavitud en función de una demanda que nunca tuvo un canal de racionalidad para enfrentarse. Eso no es posible. 99 asambleístas dijeron lo contrario de lo que usted está diciendo. Pero solamente antes de que pase, Liz. Así como dijo un dirigente indígena, que tienen más todavía que pedir a la asamblea, más amnistías, el gobierno va a pedir las amnistías para los policías. Va a haber alguien que vaya a la asamblea y diga, ok, tome este proyecto para amnistiar a los policías. El gobierno nacional, el presidente de la república, no puede otorgar amnistías. No, no. A pediría a la asamblea. Solamente puede, solamente puede indultar. Si es que el mecanismo fuera el indulto, el gobierno ya hubiese dictado el decreto del indulto. De manera que iremos a donde tengamos que ir para garantizar que la decisión sobre amnistías que de una manera absolutamente inconstitucional ha tomado la asamblea nacional, se extienda a los que tienen que extenderse. No es posible que mientras se otorga perdón y olvido a quienes asaltaron a la ciudad de Quito, la secuestraron y la incendiaron, no se otorgue esa amnistía a las personas que defendieron a la capital. Eso es absolutamente inadmisible. Y estaré con los policías y los militares y los periodistas que fueron objeto de secuestro, y con los ciudadanos que fueron atacados para defender la ciudad de Quito. Pero ahí, ministra, aparte de los asambleístas que votaron a favor, decían que lo hicieron por la reconciliación del país y para no dar paso a una desestabilización, sino mantener incluso a la presidenta de la asamblea al frente de ese organismo. Querida Liz, ¿qué es lo que provoca la desestabilización? El perdón y olvido, la impunidad. En este caso debieron analizarse, caso por caso, cada una de las solicitudes. Y debió realizarse el proceso de acuerdo con las reglas establecidas en la Constitución y la ley. Eso no se hizo. Como esa es una decisión abierta y totalmente inconstitucional, este gobierno va a plantear y va a usar todas las acciones legales que le plantea el régimen legal ecuatoriano para defender a las policías, a los militares, a los periodistas que fueron secuestrados, a las mujeres policías que fueron objeto de abuso sexual, a los hombres policías y a los hombres militares que defendiendo la capital y defendiendo otras ciudades como Ambato, que fue sometida durante cuatro días al corte de agua de manera que no hubo agua potable para la ciudad de Ambato, para defender a los pequeños agricultores cuya producción de leche fue perdida, abierta y botada en media calle. Eso no puede suceder. No puede suceder, Liz. Y una sociedad como la ecuatoriana no puede tolerar ese tipo de decisiones. Eso no es posible. Eso no garantiza la paz, no garantiza la reconciliación, garantiza la posibilidad de que esos hechos puedan volver a producirse y garantiza que no habrá unidad ni reconciliación entre los ecuatorianos. Y eso de ahí lo van a hacer en el caso de las amnistías, pero quiero regresar al plano económico también. ¿Cuál va a ser ese plan del gobierno, el plan B? Porque ya sabemos lo que está pasando en cuanto a la ley de atracción de inversiones. A eso se suma que aprobaron darle camino o vía a estos dos proyectos que buscan mandar abajo esa ley de desarrollo económico, sobre todo esa carga de impuestos que ya está vigente desde enero. Se enfrentan a eso y eso sí pudiera reunir también los votos de una mayoría. En el caso de los dos proyectos de ley que buscan derogar la ley de desarrollo económico que se encuentra vigente, ley que es fundamental para garantizar la estructura, la seguridad y la posibilidad de superar las barreras y los problemas que tiene la economía del Ecuador. Esa ley es fundamental para poder llevar adelante las decisiones que son indispensables para que la economía se reencauce, para que la economía siga creciendo, para que en vez de crecer al 4,2%, como ha crecido a diciembre del año 2021, pueda continuar creciendo a más del 5%, cosa que es absolutamente indispensable para garantizar la eliminación de la pobreza, el mantenimiento de condiciones de progreso y el desarrollo de este país. Por lo tanto, en el momento en que esa ley llegue a la Comisión de Desarrollo Económico, a la cual ha sido enviada por parte de la Asamblea Nacional, haremos todo el esfuerzo para convencer a la gente de que esto es un proyecto de ley que además es inconstitucional. Y en el caso de que llegara a aprobarse, el presidente de la República tiene la capacidad de objetar esa ley. Y en el caso de que se pase por encima de la objeción, tiene la posibilidad de ir a una demanda de inconstitucionalidad y lo hará. Vamos, ministra, a hacer una pausa en este diálogo y enseguida regresamos con más. Venimos con la ministra Alexandra Vela. Yo solo quiero precisar el tema de las amnistías, ministra, porque no me quedó claro. ¿Alguien tiene que patrocinar el pedido de amnistía de la Asamblea para los policías y militares involucrados en octubre? Sí. De manera que nosotros estamos analizando ahora legalmente cómo debe plantearse la solicitud de amnistía y la presentaremos directamente en la Asamblea Nacional. El gobierno va a presentar la solicitud en la Asamblea Nacional, o sea, patrocinará a los policías y militares. Sí. Ahora, sobre el otro tema. La Asamblea aprobó el incremento de sueldos al magisterio. Ese es otro tema que le indignó al presidente. Seguramente viene un veto. A ver, en este momento hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Inicialmente, cuando el proyecto de ley se presentó, el déficit fiscal que provocaba el incremento del sueldo de los maestros era cuatro mil millones de dólares, lo cual era cuatro puntos porcentuales del PIB. Es decir, una imposibilidad total frente a la economía y a las arcas fiscales en este momento. Durante el proceso de tramitación de la ley se fueron acercando posiciones y como consecuencia de eso se redujo ese monto y en este momento es un total de alrededor de 500 millones de dólares. O sea, no son cuatro mil, son 500. Son 500 millones de dólares. ¿Por qué razón? Porque se eliminó uno de los requisitos que era el incremento inmediato del 3.5% del PIB al 6% de dinero que debía ser destinado al sector de educación y se eliminó el tema de jubilaciones porque se está trabajando de otra forma en eso. Entonces, ¿qué es lo que se enfrenta en este momento? Se enfrenta a una solicitud para que se incremente de manera inconstitucional, de manera inconstitucional, el 500 millones de dólares adicionales para el incremento de sueldos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? El gobierno ha abierto líneas de diálogo con los 15 gremios que representan al Magisterio Nacional. Está trabajando con ellos y mediante el diálogo estamos tratando de seguir acercando las posiciones hasta llegar a una propuesta que permita tener un entendimiento, que haga posible que los maestros que tienen una aspiración que es justa, porque desde hace varios años, alrededor de cinco años, no se incrementaron los sueldos de los maestros y que haga posible que las arcas fiscales y el gobierno nacional y el Ministerio de Finanzas estén en posibilidades de darle una respuesta a esa aspiración dentro de las posibilidades reales de manejo de la caja fiscal. Ministra, vamos a hablar de seguridad, viene Liz, con ese tema, pero solamente quiero volver un ratito a la ley de inversiones. No hay los votos para aprobar la ley, pero en este momento tampoco hay los votos para archivar la ley. ¿Está jugando la posibilidad del Ministerio de la Ley en este momento? Esa posibilidad siempre está en la mesa cuando se produce un debate que polariza las fuerzas alrededor de las posiciones que existen dentro de la Asamblea Nacional. En este momento, el fiel de la balanza depende de tres votos y de la inclinación a favor de unos o a favor de otros si es que tenemos en cuenta que haya un pronunciamiento del bloque de Pachacútic a favor del proyecto de ley como esperamos. Entonces, en ese momento hay la posibilidad de que esos votos se pronuncien por la abstención, por ejemplo, y que en ese caso no existan los votos necesarios para aprobar la ley ni para negarla. En ese caso, se configuraría la figura de que la ley puede entrar por el Ministerio de la Ley. ¿Por qué? Porque no ha habido pronunciamiento de parte de la Asamblea Nacional. Tengo mis dudas de que ese sea el escenario con el cual se va a llegar a la votación que probablemente se produzca el día jueves. ¿Por qué razón? Porque todas las bancadas desearán y estarán tratando de obtener una definición. Y sobre todo, aquellas bancadas que se oponen a la entrada en vigencia de este proyecto de ley y que es tan innecesario para que siete de cada diez ecuatorianos puedan tener trabajo. ¿Qué es una definición? ¿Perdón? ¿Qué es una definición? ¿O están esperando algo más? No. Vuelvo a insistir porque lo que se rumorea, Ministra, es que aquí se está pidiendo cosas a cambio. Espera, este gobierno no va a comprar votos. Y quiero que eso quede absolutamente claro. Este gobierno no va a entrar en un juego de corrupción. No vamos a cruzar esa línea. Y creemos que es fundamental que los ecuatorianos intentamos que la política debe hacerse transparentemente y con acuerdos sobre la mesa. Es absolutamente indispensable. Estos acuerdos deben realizarse en función del interés superior del Ecuador. Y si alguna bancada cree que ese interés superior es menos importante que las solicitudes que se hagan de cualquier tipo al ministerio, este ministerio y este gobierno no lo van a hacer. Ministra, vamos a hablar ahora de seguridad. En la zona 8, que es la zona de mayor problema del país, 271 muertes violentas. 232, decía el comandante de la zona, el coronel Zárate, que están relacionados con narcotráfico. En enero se anunció una estrategia de policía y militares conjuntamente con el apoyo del gobierno para bajar las cifras, pero está pasando lo contrario, van al alza. Son casi 300 muertes en lo que va de este año, superior a lo que ocurrió en el 2021. Este gobierno anunció un plan de acción específico para la ciudad de Guayaquil y específicamente para afectar a aquellos grupos de delincuencia organizada que por diferentes razones coinciden en las cercanías del puerto de Guayaquil. Si usted analiza cuáles son, cómo se está dando el fenómeno de la criminalidad compleja, usted puede ver perfectamente tres mapas que se juntan. El primero es el mapa de las rutas por las cuales se lleva la droga hacia los puertos internacionales, ya sean los de Europa o los de los Estados Unidos. Un segundo mapa que implica que hay el tráfico de armas que se produce desde la frontera sur, llega hasta los lugares en donde se producen las grandes concentraciones de los grupos delincuenciales que manejan narcotráfico y microtráfico. Y el tercero, en donde se incrementan las cifras de violencia. Efectivamente, ratifico las cifras que ha dado el comandante Zárate. ¿Por qué razón? Porque en este momento usted detiene droga y la estamos deteniendo en cantidades nunca antes vistas en el país. De manera que en este año vamos a superar largamente la cifra de las toneladas de droga capturadas en el año pasado. Cuando usted captura droga, se produce un fenómeno vinculado al sicariato. Los grupos delictivos organizados comienzan a buscar en la cadena de ellos cuáles son aquellas personas que pudieron haber facilitado el hecho de que se haya detenido la droga. Y como consecuencia de eso se produce un cruce de cuentas. Estamos conscientes que esto es un proceso, que estamos realizando y estamos llevando adelante varias políticas destinadas a contener y a enfrentar el narcotráfico, que es el delito fundamental contra el cual el Ecuador se encuentra en una guerra y en un combate abierto. Pero eso no va a ser inmediato, Liz. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Eso no es inmediato. Estamos tomando una serie de medidas de diferente tipo. Medidas de carácter investigativo, fortaleciendo todo el eje investigativo de la Policía Nacional. El eje de investigación de la Policía Nacional. Y está funcionando ya el C2 y 4 en la ciudad de Guayaquil, dándonos información muchísimo más precisa para buscar lo que es el objetivo fundamental. Destruir los grupos de delincuencia organizada. Y adicionalmente, con la cooperación internacional estamos trabajando en la ruta, en cortar la ruta del dinero. Y ese es el objetivo fundamental. Y hemos dado avances importantes en esa línea. Tenemos clara la hoja de ruta. Están en este momento fortalecidos los ejes en la ciudad de Guayaquil. Vamos a continuar fortaleciéndolos a lo largo del año. Y vamos a conseguir el objetivo. Pero no lo podemos conseguir de un día para otro, Liz. Ministra, pero ahí me quedan dos preguntas. No podemos hacerlo de la noche a la mañana. Tengo dos preguntas para usted en torno a eso. Una, si para eso necesita recursos también. Ya el Ministerio de Economía le había transferido al Ministerio de Gobierno los 9 millones. Ya se han dado paso a los procesos para adquisición de lo que necesita Guayaquil para poder llevar a cabo eso. Eso por un lado. Y la segunda pregunta también rápidamente es, ¿qué se está haciendo en las fronteras? Porque decía el coronel Zárate, si blindáramos las fronteras, no tendríamos lo que estamos viviendo en las ciudades y puertos. Hay una debilidad ahí. A ver, sobre la primera, Liz. Sí, los 9 millones de dólares están ubicados para el Ministerio de Gobierno. El plan de inversión que se solicitó está presentado y aprobado. En este momento está en las manos del Ministerio de Telecomunicaciones la autorización para la adquisición de los equipos de inteligencia que vamos a utilizar. O sea, equipos de tecnología que se necesitan para poder enfrentar este proceso. Y está en manos de la Secretaría de Semplades la autorización. La autorización de Semplades será otorgada en 48 horas y esperamos tenerla del Mintel igual. El proceso que se va a seguir para la adquisición es un proceso rápido, con indicación de un procedimiento de carácter especial para que el proceso de la contratación se reduzca en el tiempo y podamos tener en el lapso de 60 días las contrataciones realizadas y en el puerto de Guayaquil. Sobre la segunda, ¿qué pasa con el área de la frontera? Efectivamente, el tema de la seguridad es un tema que se concentra fundamentalmente en ocho sitios y en ocho sectores del Ecuador. Y es hacia allá, hacia donde están dirigidas las políticas y las acciones que este gobierno está llevando adelante para enfrentar el tema de la inseguridad existente y el tema de la delincuencia organizada transnacional. Cuando usted presiona sobre aquellas áreas de carácter territorial, por ejemplo, usemos el DMG-8, lo que le sucede a usted es que las rutas del narcotráfico que vienen desde la frontera de Colombia y las rutas de las armas que vienen desde la frontera del Perú se acelera. En este momento estamos trabajando en conjunto, analizando cómo debemos manejar la situación para blindar la frontera norte y para blindar la frontera sur. Esto tiene que hacerse de común acuerdo con la policía de Colombia, con la cual hemos dado pasos muy importantes de avance, inclusive en la última reunión del Gabinete Binacional con la presencia del presidente Duque. Y lo estamos trabajando y lo llevaremos al Gabinete Binacional con el Perú, que se realizará en la ciudad de Cuenca el primero de abril. Bueno, un tema final, ministra, una pregunta final. Cosas que parecerían tan simples como, por ejemplo, el 70% de los billetes electrónicos no funcionan. Tienen a mil policías cuidando casas de presos que están en su casa. En este momento, Milton, ese es un problema real. En los siguientes 60 días llegarán acá los billetes de acuerdo con el plan que ha desarrollado el SNAI a cargo del general Ramírez para sustituir y aumentar el número de billetes disponibles. En ese momento, más o menos entre 60 y 90 días, tendremos, retiraremos con la ayuda y el acuerdo, con la función judicial, con el presidente de la Corte y con el Consejo de la Judicatura y con los jueces, llegaremos a un entendimiento para que aquellas personas que en este momento tienen el cuidado de varios policías, porque no es uno solo, sino que tienen que cubrir un lapso de 24 horas, es decir, al menos tres policías cuidando a las personas que están sometidas a un régimen de carácter especial. ¿Cuántos billetes vienen? Entonces, no quiero darte una cifra en este momento porque no recuerdo... Pero van a reemplazar todos. Exactamente. Reemplazaremos los 70 mil que existen y aumentaremos una cantidad adicional de manera que podamos utilizar, retirar a los policías de este servicio y utilizarlos en lo que deben estar haciendo. Es decir, en el cuidado de la seguridad y en las investigaciones indispensables para enfrentar este fenómeno delincuencial. Me quedan 10 segundos, ministra, y había tantos temas y se nos fue todo el tiempo. ¿Qué pasa con la droga que no se ha podido quemar, incinerar? Había como más de 100 toneladas del año pasado que no tenían cómo y nadie se quería hacer cargo. No. El proceso de la incineración de la droga tiene unas líneas, unos mecanismos y unas regulaciones. La Policía Nacional, que tiene a su cargo la custodia de la droga en depósito, utiliza y quema la droga en el momento en que recibe las indicaciones y las órdenes del juez competente de que puede comenzar a destruirlas. Ese proceso es claro, ese proceso está señalado en la ley. Guarda la Policía Nacional esas sustancias en depósito con la garantía de que eso va a estar disponible para los jueces. Y tenemos una aproximación con ellos. ¿No se ha quemado por cuestión de jueces? Lo que no se quema es porque no tenemos la orden del juez competente para llevar adelante ese proceso de incineración. El juez no es que toma la decisión o se retrasa en una orden, en muchos de los casos, porque es negligente o porque no tiene el deseo de hacerlo. Es porque los procesos tienen una ruta que seguir, tienen unas disposiciones que cumplir. Y en el momento en que esa disposición es de carácter legal del debido proceso se cumple, en ese momento respondemos a lo que el juez dice. Queremos que terminara son las 7.56. Ministra, gracias por haber respondido todo lo que le hemos preguntado. A ti muchas gracias. Buen día. Liz, tenemos que terminar el programa. Será con nosotros hasta el día de mañana. Que tengan un buen día. Liz, muchas gracias. Un saludo. Gracias a usted, ministra. Un abrazo.